En esta edición de KiteSchool, para los riders intermedios, vamos a mostrarte cómo hacer un backroll, con el material de la North Kiteboarding Academy. El backroll es una gran maniobra si estás buscando combinar saltos con rotaciones. Aunque no es tan difícil, es un truco muy estiloso si se hace correctamente. Volá el kite a las 11 o a la 1 según la dirección a la que estés yendo. Coloca ambas manos en el centro de la barra. Avanzá Upwind y popiá fuera del agua, empujando tu pie trasero hacia abajo. Mientras iniciás la rotación, posicioná tu cabeza y la pierna delantera en la dirección que querés ir. Para elevarte más, tira de la barra hacia vos. Ubicá tu lugar de aterrizaje y dirige el kite hacia abajo para recuperar velocidad de ser necesario. Al aterrizar, tus líneas van a estar cruzadas, pero no te preocupes, el kite se va a posicionar bien como siempre. Una vez que hayas recuperado el equilibrio y en una posición estable, soltá la barra y descruza tus líneas. Al hacer el backroll por primera vez, no tires de la mano trasera para conseguir equilibrio. Es mejor confiar en la mano delantera si es necesario. Repitamos los puntos clave. Avanzá Upwind y popiá fuera del agua. Posicioná tu cabeza y la pierna delantera en la dirección que quieres ir. Ubicá tu lugar de aterrizaje y cae con tu pierna delantera. Disfruta de tu aventura con la North Kiteboarding Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza.